¡Hola, hola gente linda! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡Arrancamos! ¡Otro jueves 2022 en streaming live para todos ustedes! ¡Ya estamos, ya estamos! Esta noche, la presencia de DJ Pachuca, que ya la señorita va a estar deleitándonos con sus temas. ¡Ahí estamos! ¡Empezamos a ver gente que empieza a compartir el vivo! ¡Vamos a compartir el vivo! ¡Compartamos, compartamos el vivo! ¡Gente linda, vamos! ¡A todo el mundo, vamos! ¡Aprenderse esta noche espectacular! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahí estamos, estamos! ¡Impresionante! ¡Buenas noches! ¡Ahí estamos! ¡Está abierto! ¡Risto! ¡A la gente que nos manda saludos! ¡Muchísimas gracias por estar ahí presente! ¡Gracias totales! ¡Nos preparamos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos ver al DJ esta noche! ¡Nos queremos ver al DJ esta noche! ¡A prepararse! ¡A ver DJ! ¡Okey! ¡Vamos a ver, mis bien. a nuestros oficiales en esta noche. ¡Muchísimas gracias por Dios! ¡Esto lo que tiene ¡Buenas noches! ¡Oh je 95! ¡Buenas noches del Jugendo! ¡Sisbra! ¡Buenas noches! ¡Sisbra! ... Nos ofrece TORRIC, DICRICIÓN, CHOC, ALIZADO, NOMAL, VOTOS, DEFILIACIÓN, PERMANENTE DE MONTAÑA, TODO EL TALLE SPANCHER, AL 1327, DE FRENTE LA PLAZA, CHECHAI, ZONA OESTE, AHÍ, BUENTA MALA, 3, 8, 3, 4, 27, 41, 22. Quiero un turno, que me quiera poder, hermosa, haz de la peluquería, UNICEF, te querés decir un corte, bien más. Bien bacano, bien bacano, te vas a Barbería, bacano, General Trodoria, acá en el barrio Pimienta, Vivienda, Calle Tulipanes y Televinto, prende la Comercialía Uncaba, peluquería, Barbería, bacano, bacano, 3, 8, 3, 4, 58, 40, 48, ahí es un turno de cortante, aquí es un corte espectacular, genial, y aquí nos falta, aquí nos falta, los mejores. Ahora sí, ahora sí, vamos bajando un poquito la electrónica, saludamos a toda la gente linda que está con conectada, gracias, gracias ya por los saludos que tenemos, muchos éxitos de parte de lado y lado, baila Luna, aguanta Pachuca, dice, Mario Rodríguez, Córdoba, también está prendido, María Lucía, hola, buenas noches chicos, ya estoy conectada, fue el mix, los escucho desde Piedra Blanca. Largamos, DJ Pachuca, esta noche comienza de esta manera, vamos, los presento, ahí está el DJ Pachuca, largamos y comenzamos de esta banda. Esto es Juárez Mix, 2021, streaming live para todos ustedes, de Catamarca, capital, para todas las repúblicas de China y para todo el mundo, y comienza así, vamos. DJ Pachuca, en vivo, mezclando en los estudios de Juárez Mix. Si ella me dijo que no, que no pague, una maldita loca, una ratata, ella lo que quiere es que la ponga un punto pago, 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 un punto pago. Ahí estamos, saludos para Mario Rodríguez, Córdoba, gracias por la contación que nos va a decir, muchísimas gracias. Saluda para Kika Garrera, que está conectada también, le damos la bienvenida, muchísimas gracias a toda la gente linda que está conectada ya. A ver, ahí estamos, escuchando ahí mejor, te parece. Ahí estamos, ahí nos estás escuchando, perfecto. Saludos para Carmen Córdoba, para Kika Barrera, para, a ver, ¿quién más? Mario Rodríguez, Córdoba, Córdoba. Valeria Sosa, María Lucía, Mayra Luna, Lau Lau, Luis Burgo, que nos hace el aguante siempre, el flaco Burgo. Carmen Córdoba, que también está presente. Kika Barrera, que es grande, dice. Ahí está. DJ Pachuca, mezclando en vivo, un saludo ahí para Sergio Lusco, que muy prontito también va a estar acá, mezclando en vivo, eh, DJ Sergio Lusco, que hoy estuve ahí, mensajeándome con el DJ, y vamos a estar presentándolo también acá en los Jueves Mix. Le mandamos un saludo muy grande, eh. Eduardo Aliendro, grande, compa, un abrazo, dice, eh, un saludo ahí para DJ Pachuca, que realmente se está poniendo lindo, eh. ¿Llegamos a los 30? Sí, señor, llegamos a las 30 visualizaciones, gente. Gracias por estar ahí. Ale Morales, dice, tremendo, changara, viéndolos. Gracias, DJ Alex Morales. Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo. ¡Esa! ¡Apa! ¡Tenés cara de santa, eh! ¡Esa! Saludos para Janina Brandán, también, que nos mira desde Valle Chico, a toda la gente linda de Valle Chico. Quiero mandar un saludo muy especial para mis hijas de Icaño, que están viviendo en Icaño, a mis nietos, Isa Santino, Isa Isabela y Santino, que estuvieron desfilando, estuvieron desfilando ahora cuando fue el 25 de mayo. Mi nieta, Isa, Iván, el caballo, ahí, junto con, no sé quién es la persona que iba con ella, pero le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias, eh, por estar ahí. Ahí está, Mario Rodríguez, dice, ahora sí, dice, saludos, amigos, de Juárez Mix, suerte, DJ, eh. Saludos para DJ Pachuca, de parte de DJ Mario Rodríguez Córdoba. Ahí están, tirando pasitos. ¡Esa! ¡Ahí me gustó, eh! ¡Culi, culi, culi! ¡Culi, culi, culi, culi! ¡Súper, culi! ¡Opa! ¡Qué cosa! ¡No! El DJ le aumenta encima. ¡Impresionante! ¿Estamos saliendo bien? ¡Está perfecto, eh! ¡Ahí me gusta la gasolina! 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 DJ Pachuca mezclando en vivo ahí está ahí, quería una sonrisa del DJ, ahí está, salud DJ ahí está tomando agüita mineral porque se tiene que cuidar el maestro saludo para Gabi Oliva saludo para Janina, para Sergio para toda la gente linda que está conectada para toda esa gente hay 22 personas conectadas para todos ellos muchísimas gracias por estar ahí gracias por el aguante que nos hacen siempre todos los jueves para la gente nueva que se sumó también le damos las gracias por estar acá en este proyecto que arrancamos allá en el 2020 en marzo del 2020 cuando comenzó la pandemia decidimos hacemos algo y ahí está hubo varios cambios por supuesto como todo va evolucionando así que de a poquito fuimos y vamos creciendo de a poco próximamente vamos a estar haciéndolo vivo afuera ya que venga el calorcito vamos a ir a otro lado vamos a ir a vamos a hacer un vivo desde el Julián ya sé ya vamos a ver vamos a ver vamos a invitar a todos los DJs guarda atente a los DJs que ya están acá pasando por Juez Mix se viene el asado también se viene el asadito va y la luna dice el más grosso Jorge Leiva saludos del día ayer para Pachuca de mecánica Tote paga el asado a ver ahí Pachuca tiene que apagar el asado del día ayer Eduardo Aliembro dice no se me olvide algo de Luis Escrack ya se viene todo el cuarteto enseguida todo el cuarteto en la mano de DJs Pachuca si vamos 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 no ¿por qué? no vamos no ¿qué pasa con Quica Barrera? dice no seas rata no paga el asado che que pasó el flaco burgo va a pagar el asado para todos los amigos del consejo del liberante ah ¿qué opinas flaco? ¿sí? ahí está tráiganos está no 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 ¡Gracias! ¡Gracias por los saludos! ¡Sigue los saludos! ¡Gracias! ¡José Rojas Vera! ¡Qué grande Pachuca! ¡Muchísimas gracias a la gente que está conectada! ¡Le ponemos un fuerte abrazo! ¡Gracias totales! ¡Venciendo en vivo! ¡DJ Pachuca! ¡Uh! ¡Escucha! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ahí para que la gente lo ponga en Smart TV! ¡De cincuenta y cinco pulgadas! ¡Ahí para que lo vean! ¡Saludos para Marín Pastrana que se suma también esta noche! ¡Escuchas! que está sin una fiesta ¿y qué está haciendo? está haciendo la fiesta esta noche en los jueves mix para que todos ustedes disfruten de su casa ahí, sentadito tomando algo, tomando algo viendo por la tele, por el celu es más si querés correr la mesa la mesita de luz, correr la cama y te pones a bailar y pones a perrear ahí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 a ella nadie le dice nada, ella no tiene dueño, todo el mundo la quiere y nadie le gana, jangea por una semana. Esa es la tabla manjín, pese booty no existe si yo, el ático camina y levanta el polvorín y el combo le grita así. Tu como la casa mami, tu como la casa mami, que con esa cara tu puedes, que tu es el booty tu puedes, tu como la casa mami. Gracias, gracias por esos corazones, por esos likes, al DJ le encantan los corazones, al DJ le encantan los likes. ¡Vamos! ¡Muchos jueguitos! ¡Quiero la palintada llena de fuego! ¡Vamos! ¡Qué noche, Teté! ¡Impresionante! ¡Noche! Tenemos el estudio con amigos acá compartiendo una noche espectacular junto a DJ Pachucas. También estamos con Leo acá haciendo el aguante con el flaco Burgo. ¿Maltó mi amigo? Dice Alex Morales que iba a venir, pero bueno. ¡Ahí estamos! ¡Venimos, cargados! ¡Ahí está! ¡Uhh! ¿Escuchás eso? ¡Saludos para Fernanda Seco! ¡Bienvenida a los Jueves Mix! ¡Dale que somos! ¡Dale que somos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias por esos corazones, por esos likes. ¡Saludos para Chang Callado! ¡Bienvenida también! ¡Gracias a los Jueves Mix! Desde Catamarca, capital, República Argentina, para todo el país, para todo el mundo, y hasta el infinito y más allá. ¡Vamos! 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 No lo haces como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer ¡Pachica! 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 Mucha, mucha gente Mucha gente, está conectada Gracias gente linda por si Sigue, sigue Mile Mendoza, bienvenida Siguiendo compartiendo el río Compartamos, compartamos el río Sumemos gente, vamos, vamos Sumando gente Impresionante Sigue, sigue Saludos para Antonio de Jesús Luna Bienvenido Gracias por tantos likes Tantos corazones Muchísimas gracias gente Esto es Jueves Mix Desde Catamarca Capital Para toda la República Argentina Para toda Latinoamérica Para todo el mundo Y hasta el infinito y más allá ¿Quién les habla? Me que molesta a veces hablando Fernando Mix Para todos ustedes Muchísimas gracias por estar ahí presente Que la matas apretas con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piches y en día No dando vueltas por tu área Yo voy a tirarme el celular Si era razón, desimagina ¿Qué dices? Te estás feliz ¿Cómo vas? 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 Tres una sonda que por olvidar Te sientes que tengo hay amor ¿No? No ¡Suscríbete! 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 Se viene toda la fiesta Hasta la hora cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se preparan las popo y las finas Las que rompen duro en la tarima ¡Juanquín y Dago con los no tan locos! ¡Po po 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 Esta zarpa nada atrevida a esa guacha, y en el toibu pones fotos en bombacha Puso me gusta y te firmo el muro, y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco A ver, a ver, ¿a dónde están? Yo quiero ver ahora los likes Los que no son gobernados A ver, los corazones y los likes, los que no son gobernados Si no veo likes y no veo corazones, quiere decir que todos son unos gobernados No pasa nada, ahí, ahí, a ver Ahí está Vamos, los corazones Silvia Correa, vamos Obvio que no hay A ver Vamos Vamos Para, a ver Ahí están, ahí están los corazones, los likes Los que no son gobernados Los que no son gobernados Muchos corazones, muchos likes Para, 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 para Vamos DJ DJ Pachuca Sorprendeme Seguimos Seguimos No Para Luis Burgos No Me quedo así Soltero Wow Gente Gente A ver A ver A ver, ¿dónde están los solteros esta noche? Quiero ver los corazones Quiero ver los likes Los que son solteros Los que no se van a casar nunca Corazones Corazones Vamos Los solteros Los que no se van a casar nunca Le podemos poner una peluca Pachuca Che, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, eh? ¿Qué opinan? A ver La gente que quiere que Pachuca La gente que esté de acuerdo Que le pongamos una peluca Pachuca Que tiren muchos corazones Muchos likes Muchos fueguitos ¡Vamos! Saludos para Laureano Medina Corros ¡Uh! Ahí está Para Fernando Mix No quiero un suegro No quiero una suegra Ahí están los corazones Y están los likes Para Pachuca, ¿eh? Guadal Pachuca, ¿eh? Yo voy a compartir algo Voy a poner algo Quiero que todos pongan lo mismo, ¿eh? A ver Quiero que todos pongan lo mismo No sé qué dice acá Ahí está Ahora sí Quiero que todos pongan lo mismo que pongo yo Si Pachuca Así Pachuca se ponga una peluca, ¿eh? A ver Todos deditos arriba Todos publicando deditos arriba Y vamos a ver si Pachuca sale con una peluca Puede ser Rosita Puede ser Afro Puede ser el Pirata Morgan No sé Lo sé Ya vamos a ver, ¿eh? A ver, gente Aprenderse Vamos esta noche a una fiesta Y lo estamos divirtiendo todo, ¿eh? Esto es una diversión Linda, sana Y en familia, ¿eh? Y escuchando, por supuesto Muy buena música De DJ Pachuca Pachuca Si es el cariño que te regalé No lo devuelves en este momento Y en todos mis días que te regalé Y a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Que sea un ángel A ver Lo cantan todos en la casa Nosotros lo escuchamos acá, ¿eh? No ¿Cómo dicen? ¡Esa! ¡Ay, me gustó! ¡Perfecto! ¡Me gustó cómo cantaron todos! Os escuchamos a través del monitor a ustedes ¡Vamos! ¿Con qué seguimos, DJ? ¡Cueve! ¡Uh! ¡Escuchá eso! ¡Rodrigo Tapari! 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 ¿Qué pasó en tu vida? A ver, contame, contame ¡Rodrigo Tapari! Esos corazones, gracias Gracias Silvia Por tantos corazones Saludos para José Garay También que están Conectados ahí, ¿eh? ¡No, jamás! ¡Oh! ¡Gracias totales! A toda la gente linda Por los corazones Y por los likes Muchísimas gracias Gracias Nelly Reales Gracias Nelly Reales también Por esos corazones ¡Oh! 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 Acá están bailando los muchachos ¡Oh! 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 Y quien les habla Fernando Mix Siempre dando las gracias A todos ustedes Por estar presentes, ¿eh? Cada jueves Vamos por más, ¿eh? Se vienen mucho más cosas, ¿eh? Cuando venga el calorcito Nos vamos con las transmisiones A otro lado, ¿eh? Dice Pachuca No traje nada preparado ¿Vos sabés qué es mejor, Pachuca? Siempre Es mejor cuando no traes nada preparado Ahí sale el momento Genial La estamos pasando ¡Pompa! A ver, gente La están pasando lindo Si la están pasando lindo Quiero esos corazones Quiero esos likes Mucho, pero mucho, mucho Llenen la pantalla de corazones Y de likes Si la están pasando Genial Yo me callo un ratito Los dejo Con esta buena música De DJ Pachuca No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor Mi paz No hacerme esas palijas No te vayas No te pido De rodillas No me beso Adiós Con el corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más De rodillas Oye, cómo venimos Esta noche Por Dios A trompeta No más A ver la gente ¿Qué pasa? ¿A dónde están Esos corazones Y esos likes? Gente linda Vamos Muchos corazones Muchos likes Vamos Amigos Amigos Acabo de conocer Una mujer Que aún De su margen Saben Quien de los 17 Aún Les convencí Y ella Es mi novia Amos Amos Inocencia Amos Sus errores Sus 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 Ya hay que morir, ya hay que mirar, si no me quedan una, la vida se quiera si se siente así, pero su vida, su vida, su vida. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera serte más feliz, hoy mañana siempre hace el fin. Un abrazo, estalla con el amor, y tú te casas, pero esto es muy normal, me acostumbran respostando al amor, que no lo sé, yo tuve estado así, si no te sueldo, te ves llorando un toque, sé porque yo te quiero. Un abrazo, estalla con el amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor. Un abrazo, estalla con el amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor. Un abrazo, estalla con el amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor. Un abrazo, estalla con el amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor, que no te sueldo, te ves llorando un amor, que no te sueldo. Un abrazo, estalla con el amor. Ahora sí se viene, nos vamos a poner una peluca DJ Pachuca, porque la gente lo quiere, Gloria Rosetti, Alejo, Sérrate, toda la gente linda, por tantos corazones, por tantos likes. Lo voy a presentar yo, y de paso vamos a hacer las capturas correspondientes, y vamos a sacar ahí, la peluca. Vamos a sacarlo, vamos a poner la peluca a Pachuca, ahí está. ¡Todo! Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al solo, a Perrunchi, y a toda la gente de Perú, de parte de los... ¡Garros! 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 Amores como lo que caña muy poco, el cielo caña estrellas y oír deseos, y cerrar una roja, ya eso sale con dos, aquí no interesan ganos sentimientos, como los únicos años, van desapareciendo. Amores albo pozos, solo es cuestión de razón, el amor córgui. Como el nuestro, no debe morir jamás. Cumbia y de la buena. Cumbia y de la buena. Cumbia y de la buena. Le mandamos un saludo muy grande para los DJ que van a venir muy prontito. Un saludo muy grande para Nico Adrián que también va a estar abriendo el mes de junio. El primer jueves de junio va a estar DJ. DJ, ahí lo vamos a estar poniendo. A ver, ahí está. DJ Nico Adrián va a estar en la apertura del mes de junio. Con toda su música, con toda su pescla acá en vivo. Un saludo muy grande para él y para toda la gente linda y para todos los DJ de Catamarca. Seguimos con DJ Pachuca. Saludos muy grandes para Nico. Para Nico Herrera. Un gran DJ. Un gran sonidista. Le mandamos un fuerte abrazo para él. Gracias por estar DJ. DJ Nico Herrera. Por ella sufrí también muchas veces. Me partió el corazón muy fuertemente. Arrancamos. A ver, según Flaco dice, para quién está dedicado ese tema. Para vos, Flaco. No, vos te pregunto, Flaco. El Flaco se lo dedica para ella, para su señora. Yo le dedico para mi señora. Para él. Para Ruta. Que la amo con todo el corazón. No se ríe, por dios. No se ríe. ¿Por qué se ríe? ¡Vamos! Seguimos con DJ Pachuca. ¡Ay! ¿Lo subimos? ¡Listo! Ahí estamos. Esa noche he aprendido la elección. Me repetí mil veces. No es mi culpa. La culpa que es de los dos. ¡Con banda mix! ¡Y qué locura! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene truquito y sepa convencerte. De rutina o de costumbre no divierte. Lastimar a la persona que te quiere. Intenté olvidarla con otra persona. Y no bastó. La verdad no es suficiente. Pero ¿qué va? Tú por él no lloras más. Dile a este pendejo que se vaya porque ya no vale nada. A mí ya dejas solo este payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y hoy nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Un saludo muy grande para Ales Baño. Ales Baño que nos mira siempre desde Nicochea. Provincia de Buenos Aires. Gracias Ales Baño que nos invita siempre a las playas lindas de Nicochea. Vamos a ir algún día. Con los muchachos vamos a caer en patota allá. Gracias Ales por estar siempre. Saludos para Daniel Agüero también que está presente. Le mandamos un fuerte abrazo. Vamos Dani. No te invito a la copa. Que tú quieres estarvey Camila de la pa... Por estar 9 años te invita a las glacier all sameco. Gracias a Le S頑ey. Gracias Ales Baño por tantos corazones. Por tantos likes. DJ Pachuca. Y es nuestro. Es de Catamarca. Capital, para toda la República Argentina. Para todo el país. para todo el mundo y hasta el infinito y más allá la lluvia mojando la ventana una brisa sopla fuerte como si quisiera hablar una lágrima corre por tu mejilla nada puede detenerla caminando en soledad que me amas me dices al oído y que extrañas el hombre que un día te enseño a besar que te hace falta hace falta que te diga que te quiero, que te amo que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo que te destruye con besos y que lo haga en la noche no importa que estés dormida que quieres sentirte viva que porque de vez en cuando no te invito una copa que no quieres embriagarte y te quiten la ropa y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios que estás viva todavía que quieres sentirte mía que extrañas el amor que extrañas el amor que extrañas el amor como lo hacía Esta situación De odiarnos y de abasajarnos Y en tanto rencor ¿Por qué? Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo Que nos parta en nos Gracias, gracias por tantos corazones, por tantos likes Muchísimas gracias A toda la gente que está conectada Por ahí hay mensajes que no lo he leído seguramente Les pido disculpas La verdad que son muchísimos Pero gracias Les agradezco de corazón a todos ustedes Por estar presente ahí En esta noche espectacular Junto a DJ Pachuca Junto al Flaco Burgo, junto a Leo Y quien les habla, Fernando Mitch La verdad que le damos las gracias por estar ahí presente Muchísimas gracias a todos Seguimos disfrutando de esta hermosa música Vamos con el cuarteto de la mano de DJ Pachuca Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te mandará Culpable de decir ya basta Cuando me desgastas Tu nada por qué Culpable de quererte tanto Que me equivoqué Un saludo para DJ Geo Suena Remix DJ Geo que también va a estar en el mes de junio Acá me estando en vivo Le matamos un fuerte abrazo Gracias por sumarse Gracias por estar DJ Geo Que no vuelves por las noches Como llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Siempre más fuerte Pensando porque no puedo amarte Ni quererte Teniendo que a mi lado Solo voy a sufrir de más Me duele cada vez que yo me acerco Recuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera yo ser algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Y si me echas de menos tan solo un poquito Y si me echas de menos tan solo un poquito Que también va a estar en el mes de junio Y él va a estar cerrando Esa noche espectacular en el mes de junio Acá mezclando en vivo Con vinilos Vinilos de los 80 y 90 Originales mezclando acá en vivo En los jueves mix Muchísimas gracias Chino González Por haber aceptado la invitación Y darte las gracias por estar ahí presente Gracias totales Seguimos Noche espectacular de los jueves mix Gracias Llegó DJ Ale Morales A los estudios de jueves mix Le damos la bienvenida Muchísimas gracias por estar acá presente Que también estuvo pasando Él arrancó Arrancó esto La apertura de jueves mix Y ya se viene Ya no, no sé Vamos llegando como a los 30 programas Y que ya vamos a hacer una fiesta Gracias DJ Ale Morales por estar presente Y que va a estar de nuevamente Para toda la gente DJ Luco Si se habló con él también Así que ya va a estar presente Seguimos con la música de DJ Pachuca Gracias totales La noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Ahí es cuando recuerdas el o nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Llorerá Llorerá Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasa siempre Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Y que me va bien de nuevo La noche los tragos La gira a los ceros Pero pasa siempre Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Y te mentiría ¡Vamos a la conga! Me dijeron que estabas con otro Y feliz te veías Que tu vida estaba llena De flores y de alegrías Que encontraste a alguien Que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche en los tragos La gira a los ceros Pero pasa siempre Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres solo que quería Que te mentiría Me desmelo mirando el techo En mi habitación Quizás pensando cosas que no son Confundiendo a mi corazón De nuevo Tenme paciencia Cuando te amo con intensidad Es que extrañarte Se me ha vuelto Tu eternidad Me ves tan fuerte Cuando te tengo en mis brazos Esto de enamorarme No me solía pasar Cuando te miro Se me hace difícil Sin pensar Si te perezco O si eres para mí en verdad Tengo miedo Tengo miedo que tanto amor Me haga daño De algunas que siempre Se adueña mi inseguridad Yo te quiero Pero tengo miedo que Mis abrazos no te sean suficientes Te amo tanto Y es que tanto Miedo tengo de perderte Yo te quiero Pero tengo miedo que Mis abrazos no te sean suficientes Te amo tanto Y es que tanto Miedo tengo de perderte Te vi llegar Cuando menos lo esperaba Sin imaginar Que de ti tarde o temprano Me iba a enamorar ¿Quién iba a pensar Que en tus besos Hoy se ha vuelto Mi necesidad Y es que ando pensando en ti Solo en ti Desde esa noche Que te conocí Yo te vi Y tú brillaste en medio De mi oscuridad Y supe que en tus brazos Me quería quedar Y tú Tienes la actitud Que a mí me falta Es que me cuesta tanto Sentirte tanto Creer en mí Yo, Fabriela Puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro Le alcanzaría Pero he elegido La ventana de su vivir Para mirar Cómo se le pasa Lenta la vida A ella le gustan Los amaneceres Pero mucho más Le gustaban En sus compañías Cuando él no era tan rico Muchas veces Los veían A ella le pican Los brazos Cuando tanta soledad Le brota Ella le dice Llorando Mientras él La mira como idiota No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Un día a media Si es contigo Que eso a mí Ya me va a estar No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Que la vida Es donde sea Y si es contigo Vino en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Si ya tengo miedo de perder La cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú Que me haces esconder Mis latidos Bajo piel No te quiero Molestar Pero yo Me he llegado En cabrona Siento que no tengo No me sueltes Y me siento Porque sé Que te quiero A pesar Que te quiero Una música Que está poniendo DJ Pachuca Acá estamos haciendo Una fiesta No se imaginan Acá estamos bailando Disfrutando Es más Hemos salido Al patio cervecero A bailar Así que gente linda Por más que haga frío Nosotros le metemos Todo el calor Todo el power Así que gente Vamos Ya se viene El Pirata Morgan Como siempre Para toda la gente Que le gusta el Pirata Ahí está el Pirata Bailando junto A DJ Pachuca Esta es una fiesta Esto es lo que hacemos Los Jueves Mix Es compartir Y disfrutar Una noche Entre amigos Escuchando buena música Y que ustedes Del otro lado Del otro lado De la pantalla Del otro lado Del celular Lo estén Lo estén disfrutando Se diviertan Se rían Porque esa es la intención De nosotros Que la pasen bien Que se olviden De todos los problemas Que hay Pero de todos Los problemas Que hay Y tratemos De estar Mucho mejor Hay que ser Un poco más humano Hay que ser Más argentino Volver a los valores A cuidar A la gente linda Vamos Yo sé que se puede Vamos gente linda De Catamarca Gente linda De la República Argentina Y de todo el mundo Vamos La diversión La música Es el alma Como dice Mi amigo Alex Morales Es la calma Bien Ahí está La clara Ahí Es la calma Es el karma Ah También Así que gente DJ Pachuca Meclando en vivo Y el mes de junio Se vienen Unos DJ Impresionantes Y ya estamos Armando Ya para julio Vamos Ya Impresionantes La gente Dos DJ Que van a venir En los jueves Gracias Totales Lo dejo Lo dejo Sigan disfrutando De muy buena música De la mano De DJ Pachuca No sé No sé Si sepas Que es lo que es Andar por las estrellas Si no tienes La menor idea Te lo explicaré Contigo Si me perdería En cualquier laberinto Contigo Quien da más Que claro Que Dios Me escuchó No me imagino Mi futuro Si no es De tu mano Posiste Todas las heridas De mi corazón Contigo No le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo Todo es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre Dormiremos juntos Contigo me veo En cien años Aún amándote Bajo la lluvia Van caminando De estar tan vivos Han renovado Su piel Y en este mundo Envenenado Van engañando Al Dios Que hay bajo sus pies Bienvenido Carmen Córdoba Fernando Ponce A la gente De Lambato También Le mandamos corte A la gente De De la Merced De la Merced Así que Gracias a toda la gente Linda que se conecta A Fernando Ponce Que muchas veces Nos invitó Cuando estaba en el boliche En la Merced A poner música Gracias totales La higuera Tocorada La higuera capital Tocorada Impresionante Para mi amigo Peluca Le mandamos un fuerte abrazo Peluca También Gracias Totales Ahí a la gente De pescadería Las Dalias Se viene Pescadería Las Dalias Ahí está Muchísimas gracias Vamos flaco Listo Gracias Pescadería Las Dalias En Parque América Parque América Parque La Gruta Vamos Ahí a la gente De Bacano Barbería Bacano De Leandro Noria Ahí frente De la Comisaría Octava De los Tulipanes La venida Estérez Vinto Ahí está También Peluca 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 Unice Cortedama Caballeros Niños Y todos ellos Vamos Se viene Se viene Que quieras Que le hagas Y cuando me clavas La mirada Se vuelven Locos Mis pensamientos Ahí gente Linda Vamos Seguimos Esta noche Espectacular Lo siento Si en cada Momentito Que tú me Tienes Y estás Conmigo Luvia de Estrellas Que se Disparan Ahí Nos estamos Preparando Nos vamos A presentar A él Nuevamente A DJ Pachuca Ahora ya No es DJ Pachuca Es DJ Chucha Ahí lo van A ver A DJ Chucha Esto es una Diversión Esto es lo que Fue el mix Para todos ustedes Acá nos divertimos La pasamos bien Somos todos Colegas Todos amigos Y lo que nos gusta Es pasarla Genial Para que ustedes También La pasen Genial Bye Bienvenida Seguimos con la música De DJ Pachuca En el corazón Que yo a veces Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas Si cuando me clavas la mirada Se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta De lo bajito que me hace falta ¿Cómo hacerla víctima sin más? De esta historia que le dirán Tan fracasada Tan fracasada Siempre me la jugaba Y yo le perdonaba Ya me he cansado De rebajarme A sus mentiras A sus falsos engaños Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Y ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero y no puedo tenerte Y ahora Me veo llorando por las noches y en las madrugadas Contando los besitos que yo a ti te daba Calicias, cobardes, mentiras Por eso Me veo Sintiéndolo Mucho aquí en mi corazón Lo aquí se acabó Lo que se daba Siempre me la jugaba Yo le perdonaba Ya me he cansado De rebajarme A sus mentiras A sus falsos engaños Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Y ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero y no puedo tenerte Y ahora Me veo Llorando por las noches y en las madrugadas Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobardes, mentiras Por eso Me veo Me ves a niña que orgullosa va Si ya adelante con prisa No quiere parar Me llevo a la locura Pero esa niña no me quiere mirar Dicen que anoche con otro la vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerdan De aquellos cielos cargaditos de estrellas Hay tantos besos detrás de la puerta En mis conciertos A solas con ella Y cómo olvidarme Si su sonrisa me sigue por la calle Haciendo ruido Intentando llamarme Y cuando me acerco Él ya sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que vive enamorada Y que está loca por verle Que ya no es de nadie Y que el fin se divierte Que se ha soltado un pelo Y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que ya no siente nada Que ha dejado de quererme Que vive perdida Pendiente del aire Que ya no es de esa niña Que cruzaba mi calle Y que no es de esa niña Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Seguimos, seguimos esta noche espectacular Junto a la gente linda que está acá Haciendo la guante Leo, Blanco Burgo Ale Morales Bienvenido Ujito, criado Gente de San Fernando El grupo que sigo yo siempre A mis club preferidos De los veteranos Así que vamos Vamos a San Fernando El sábado tiene que ganar Saludos para Daniel Perón También que está ahí presente Gracias Dice ahí Pachuca Mezclando en vivo Para todos ustedes Gracias por esos corazones Por esos like Gracias ¡Eso! ¡Sigo! ¡Eso! ¡Tal vez te va a dejar Tu punto de vida Que te va a estar más de paz No sé quién de los dos es el que se está perdiendo más No sé si te das cuenta con el mundo que estás Yo sé que no te va a quedarte como sos Así no te amará jamás ¡Suscríbete al canal! Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes unisco Ven y pasa que le temes ya Conoces bien la entrada Te abogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará, confesaría Que somos pan de locos que aman sin medida Si esta cama verá, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta se llamará, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cual podrá, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Todo está tan como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado es pasar Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena, nadie va a venir a visitarme Recuerda que me vuelvo a enamorarme Si esta casa hablará, confesaría Que somos pan de locos que aman sin medida Si esta cama hablará, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta se llamará, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cual podrá, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Ahí estamos, seguimos Nos vamos vos Vamos aumentando el ritmo Vamos levantando Gracias Javier Abregú Choco Luna Silvia Correa A toda la gente linda Ahí para los muchachos que estaban comiendo una pisita Ahí en Nico Adriano con Nico Herrera Encima, encima están viendo en vivo, eh Tomá Gracias muchachos Gracias por estar ahí presente Vamos, seguimos Una noche espectacular junto a DJ Pachuca Esclando en vivo Gracias por esos corazones, por esos likes Muchísimas gracias, gente linda A toda la gente que está conectada Les mandamos un fuerte abrazo La verdad que son muchísimos Quizás hay gente que haya mandado mensajes Y no los pude ver Porque están a través de Pachuca A través de Lero A través de Flaco Burgo No sé por qué a veces esos mensajes no me llegan a mí Para verlos, eh Pero a todos ellos les mando un fuerte abrazo Y muchísimas gracias A todos los que están conectados, eh ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Y así empezó el sol La niña de mis ojos Tiene una colección Y el corazón es roto A todos los seguidores de Pachuca, eh Les mandamos un fuerte abrazo A todos los seguidores de Lero También les mandamos un fuerte abrazo A los seguidores de Luis Burgo A los seguidores de Ale Morales A nuestros seguidores Muchísimas gracias a todos Por estar ahí presente, eh Esto es Jueves Mix Quien les habla Fernando Mix Desde Catamarca, capital República Argentina Para todo el mundo Ya estás infinito y más allá La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la batería Antes yo ya no sabía Que me podía amar casi ¡Hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Tá con el señor! ¡Uh! ¡Tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegria Es cosa buena ¡Uh! ¡Escucha ese tema! ¡Tú cuerpo alegría Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Ey yo una perra y su madre un gato! ¡Ojo chino le digo a ti gato! ¡En la clanda ya no usa taco! ¡Está conmigo porque soy tu raco! ¡Nos venimos con todo el RKT! ¡Siempre ribetiao el corte! ¡La huacha toca deporte! ¡Certuro se me hizo deporte! ¡Yeah! ¡Má! ¡Esa nega está pa' el caché, 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 caché! ¡Caché, caché, caché! ¡Caché, caché, caché! ¡Le doy esta que se entache, paché, paché, paché! ¡Tú no pones pinta, caché! ¡Que se calle! ¡Ey! ¡Muevese chapón! ¡Tarra atrevido ese borrón! ¡Déjelo ese lorón que salto balcón! ¡La marita encendida y hacia laほra echando! ¡Ahora no cuento paca, ahora cuento paca! ¡Isso una gama! ¡Tacataca! ¡Le doy raca, taca, taca! ¡Tiene el tabure acá este chato! ¡Trajataca, taca, taca! ¡Se me para paraliza el tiempo si se agachas! ¡Toda la huacha bajan porque taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Le doy raca, taca, taca! ¡Tiene el tabure acá este chato! ¡Taca, taca, taca! ¡Se me para paraliza el tiempo si se agachas! ¡O toda la huacha bajan porque taca! ¡Ahí estamos! ¡Se robó el bailongo! A ver, para todas las chicas que les gusta el termino Nos vamos todos por abajo A ver, Luis Burgo, ¿cómo bailás? A ver Voy a poner una cámara desde otro lado Apuntando a nosotros Para ver el backstage DJ Pachuca mezclando en vivo Seguimos escuchando muy buena música Yo me callo Los dejo disfrutando de esta hermosa velada Tiene pares moviendo el rocete Me ofrecen mi copeto Pero la teca no viene No copian las colluras Pienzan a ser los delincuentes Si solo tienen palas Cuando no estamos de frente A mí no me matan Soy el matatán Y tú vas a paca con el taca-ta La taca-ta Y la tengo en cuatro como un animal Dice taca-ta con ese culo Le gusta el trap por el toto Quiere racata hasta que salga el sol Su amiga la dejó Y perreando siguió Se puso en posición en la pista Porque ella lo parte toto To, to, to Dice taca-ta, taca-ta Porque ella lo parte toto To, to, to Dice taca-ta, taca-ta Que salga el sol Tamprecita, tira el pesito con lao Lao, lao, lao Toma, toma, toma Te bancan los ramas No es una redoma Lao, lao Si te gusta el hombre Que hasta el de baile del toto Lao, 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 lao Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Me llego a tu guayas Y no tengo un tope Me calzas pa' la pincha Y te sientas putas tope Después me soy un artista Y un robo de bote No voy a parar hasta ver a mamita Te doy Nadie hace lo que hago yo Con tu cumbia Le doy el escurrón Mándale, me caca En la mecha Hoy En la cuarticia Con su caledón Ponte rocha y maturrita Pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita Que hoy va a tener visita En el barrio Está de gira La guacha toda sequita Si mi vito está cerquita Ella grita El party explotao Porque suena atao Oye Su novio no sale Dejo el perro atao Con los ojos rojos Lo polarizado Con tres guachas finas Que baila en el tao Te llamó en la cadera Va de lao Al lao Pretadito sellosito Está colao Colao Te llamó en la cadera Va de lao Al lao Pretadito sellosito Está colao Colao Suavecito Despacito Todo de costado Cuando sale el palo Tu envergada Y ron Pau Se ve el sitio Despacito Todo de costado Cuando sale el palo Tu envergada Y ron Pau Agarra toda la pared La ropa Toda secate La guacha Baja Baja En la cadera Tu recataca Mata Mesa Cacha Para sentirla bien Quien era mi Que le tomo también Ella no anda Con un bicho Que siempre El party Un de loco Vos sos duro Pero más Tu rodeación No sé Voy de por ti Y vuelvo el dicho Pero vos no sé Las mujeres Se me pegan Por la cornea No me pregunte Quien soy Si vos lo sabes No te veo Cara conocida Compa No te junio Acá nos conocemos Y no compramos Con ninguno La rubia La morocha La como de desayuno Y dice que soy el hun Me le pego por atrás Le digo Soy tu romántico Y tu novio Que frontea Pero sé que Está desplástico Le mando un saludo Porque sé que Es mi fanata Comenta Te charrea Con mafla Me le pego por atrás Le digo Soy tu romántico Y tu novio Que frontea Pero sé Que está desplástico Le mando un saludo Porque sé que Es mi fanata Y comenta Te charrea Como atlántico Por la pista La llevo el paseo Ella es una adicta Sando un gay Cuando me llaman No me desespero Yo soy tu romántico Tu bandolero Tengo ganas De hartelo Ponerte varias Ponce Mamito Eso comértelo No importa Si tu gato A vos Se te ponen celos Dale Bo Vamos a todas Como el novio Estamos chelos Me le pego por atrás Le digo Soy tu romántico Y tu novio Que frontea Pero sé Que está desplástico Le mando un saludo Porque sé que es mi fanata Comenta este chorrea Como atlántico Esto es pa' que suena bien dura En el boliche Bueno, vamos No me vengan a hablar De Gucci Ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva Me queda pintada Un buen perfume Un corte Viola Y lava La noche está en pañales Nos fuimos de caravana Y yéndonos Llegando Con la nave Y la motora Para las clandes Vamos vacilando Paré de un 24 A comprar colitos lindos En mi copa Ya se puso La 10 con ese churrito Tenemos un par de gallas Que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo Como hijodón Pa' que resulten Aloteo Calderón Mientras me mueve el culo Me estoy quemando humblón Dale tu rabón Vea que en la pista No se ve Si está linda O está fea Fumetea Me yaquea Y hasta el piso Me enterrea Los tíos miran mal Que la cuenten Como quieran Perra Que la cuenten Como quieran Mándale a guacha Al piso Dale tu rabón Vea con vea con vea Que en la pista No se ve Si está linda O está fea Dale tu rabón Vea con vea con vea Que en la pista No se ve Si está linda O está fea Dale tu rabón Vea con vea Con vea Con vea Vea con vea Con vea Vea con vea Con vea Con vea Que en la pista No se ve Si está linda O está fea Yéndonos Llegando Me esperan las mujeres En una mesa bailando Desde RPM En la motito Colgando Y ahora en el VM En el oeste Estoy al mando Armando Rolando Todos se están copiando A la mecha cantando A los control C Ya me conocen Soy el más que tose Cuando llega la clanda Esto me reconoce Es el no y te resuena Hoy vas a ser mi bichichi Tu novio un bichichi Yo ando tomando coca Y el bichichi Yo vacilo con todas las chichis Fumando del bichi Parecí una santa Y termino mediando el bichi Y lleno no Llegando Con una testona Por el baile vacilando Por el honor Y un endo cincuenta Pobinando En todos los coches Y motitos Estoy sonando Cuidado Vamos a un lugar Donde no nos puedan ver Elegí el destino Que yo pago en el hotel Tengo más verde En la billetera Que ayer Sé que más de un pobo Que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabe que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos El bicho la soltó Pero el goti la agarró Y a la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bicho es de la bis Como que endo Vamos pegando Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy a Japón Muchas dicen que no siguen Esa mota que ella pone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucha no en doble A Y se pone fila Cuando sale por mi a mí En la casa de Argentina Esa cintura es flip Pero ese culo es tranquila Cuando ya ve ese rap Del club prende María Si no lo tengo natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shop Y porque soy fanático La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Loca de la locación Solo pa' darte casting Tengo lo que quieren Todo Entramos al party La bajas long Cuando suena el jambo En la calle No soy un go Pero aparte mi flow Esa Le gusta en calle Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que te paso Monipoca Talo por ahí Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca No me alejos Porque ahora pesa rápido Y entera lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fui mi bebo Parece que soy un sobri Ando medio muerto Pasa que intento Entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero No me confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser primero Tu plan no es tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Esperaba ser primero Tu plan no es tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Una y otra en mi vida Que cura en mi serida Me devolvió la alejía Que la bajó en mi vida Ahora hay otra en tu vida Que cura tu serida Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Para estos temas Vamos a tener que hablar un poquito Me hace Quiere aparecer el El dueño de la música Por ahí Nos quieren correr ya Igual Estamos entrando en el triombo final ya Gracias DJ Pachuca Por la presencia La verdad que Muy agradecido De parte de todos Los que hacemos jueves mix Gracias por la Por la predisposición Por estar presente Muchísimas gracias Yo sé que a veces cuesta Moverse a algún lugar La verdad que Muy agradecido De corazón Muchísimas gracias Como a todos los DJs Que han pasado La verdad que Se tienen que mover Trasladarse Y venir hasta este lugar Hay DJs que vienen cerca Hay DJs que vienen lejos Pero igual están acá Eso es lo importante Y lo que valoro mucho De todos ellos Es de que Se toman el tiempo El trabajo Lo que cuesta Porque cuesta hoy Moverse Y llegar hasta Hasta mi casa Hasta el lugar Hacemos los streams Así que Muchísimas gracias A todos los DJs Y en especial A hoy A Pachuca Por estar acá presente Gracias totales Gracias a toda la gente linda Que sigue conectada En esta noche Espectacular Que hemos pasado Alejandro González Que quería algo Del Pepo Lara Decía ahí Por ahí Quería algo del Pepo Lara Pasamos ya un poquito De lo que es El cuarteto Así que bueno La próxima El próximo DJ Seguramente pone Algo del Pepo Lara Y te invitamos A que te sigas sumando A los jueves mix Lo que se viene Al mes de junio Es impresionante Todos los DJs Los DJs son de Catamarca Toda esta gente linda Tienen los DJs Espectaculares Profesionales Son de Catamarca No de afuera ¿Me escucharon? Son de Catamarca No hace falta Traer un DJ de afuera Vamos Seguimos Gracias Seguimos Entramos En el último tramito Gracias a toda la gente linda Que se conectó esta noche Con el servicio del aguante Esto es jueves mix Quien les habla Fernando Mix Agradezco A Leo A Luis Burgo A Ares Morales En especial a Pachuca Por estar acá presente Y a todos ustedes Por supuesto Infinitas gracias Los dejo Con esta hermosa música Los espero el próximo jueves Con más Jueves Mix Con la voz Una vez uno Que se desconecta Y no tengo que Me pido que la agarre La pegue Le baila Hasta abajo Y castigo Me pido que la agarre La pegue Le baila Hasta abajo Y castigo Me pido Me pido más rápido, fumo tiro humo y me pongo más simpático, clásico, mágico, mano, todo y lático, cuando quiere cático, me pido socorro, yo la gorro y me pongo más maniático, lejos a los niños como yo que no sean básicos, no fumo al garete, equivando todo el cancito, tenemos juguetes que son todos automáticos, las que no conocen los niños, son los problemáticos, para lo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo soy marihuana y bebida, tocando de la vida Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora no la, y lo vende, es panita del que vende Tiene amarlo de repente, no sé si te miente Pero sé que tiene más de 20, no he hecho de tequila ni lo siente Habla de la vida diferente, buenas pero le gustan delincuentes La DJ se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención El perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión La DJ se siente la presión, ella ni trae a ti llamar la atención El perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo soy marihuana y bebida, tocando de la vida Como es, ella es calladita, pero por si se atrevida Yo soy marihuana y bebida, tocando de la vida Como es, se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que les trajo 512 pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Ya te raro, pa' que hace calor Mírate en playa, no te aterrar En la cabeza de buen amor O la anguilosa, paz y amor Y así, y así, y así, y así nos vamos despidiendo De esta noche espectacular De la mano de DJ Pachuca Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue haciendo la guanta Y sigue ahí, prendida Se despide de esta forma A ver, sorprendenme DJ Y así, nos vamos despidiendo Hasta el próximo jueves si Dios quiere Y los esperamos Chau, chau Yo me callo Y me vuelven a escuchar el próximo jueves Gracias Pachuca Gracias Leo Gracias Ale Morales Gracias Luis Burgo Gracias a toda la gente linda que está conectada ahí A todos los DJs que estuvieron prendidos Porque vieron varios DJs prendidos A Nico Adrián, a Nico Herrera A Pitu, a todos A esos que estuvieron prendidos Gracias Totales ¡Vamos! ¡Nos vemos! Se despide Fernando Mí Hasta el próximo jueves Chau, 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 chau Como una empatía en la discoteca Beba ya, papa la seca Como una empatía en la discoteca Desacatado Empatillado Desacatado 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 Gracias.